¿Qué es la tasa de interés? Es salir a pasear por todos los rincones del mundo porque tiene con que el empresario colombiano es el empresario mediano y el empresario pequeño. Usted tuvo siempre esa obsesión y política social de la que el país está disfrutando. Una salud prácticamente con cobertura total, una educación que avanzó grandemente y una situación ventajosa para las empresas medianas y pequeñas sin imponer aranceles. Es dándole aliento a las empresas para competir con los productos importados e inclusive para exportar. Esa visión económica suya fue maravillosa y el país tuvo un crecimiento muy ahora. Ahora hay que preguntarse qué viene si se vuelven a subir las tasas de interés y si no nos queda más remedio o no le queda más remedio al gobierno, digámoslo mejor, que poner aranceles altísimos como le está poniendo a la ropa importada, por ejemplo. Esa es una demostración de la desesperación con la extranjera y que puede tener efectos demoledores para el comercio internacional, que es siempre una operación de doble vía. Yo puedo importar y debo importar para que pueda exportar. Presidente, su visión sobre esos temas esenciales de los que usted se ocupó grandemente en sus ocho años de gobierno. Yo voy a mencionar un tema, doctor Fernández, pero hay tantos para hablar. Pues quisiera hablar de algo de salarios y gastos públicos. Yo voy a mencionar un tema de confecciones textiles. La candidatura del presidente Luque se prometió en varias ciudades, en Cúcuta, en Medellín, en Cali, en Bogotá, en Pereira, subirle el arancel a los productos importados de San Juárez, pues el gobierno no quiso. El Congreso lo hizo. La Corte Constitucional dijo que los aranceles, por ley de la República, no se pueden manejar cuando las razones sean de comercio, solamente cuando las razones sean fiscales. Entonces, la Corte Constitucional declaró inexecuible ese artículo. Con una muy afortunada gestión del ministro José Manuel Luis Preto, en ese momento estaba en comercio. Después pasó a tienda, señor muy razonado, que logró una cosa, que tuvieron la escala de arancelar. Yo creo que en ese momento todo el mundo quedó bien. Protegí al productor nacional de la manufactura básica y también al productor nacional de la manufactura de alta gama, que tiene mucho insumo importado. A mí esa tabla de ahora me preocupa mucho, que se perjudiquen unos sectores, que se perjudiquen unos sectores. Ese tema en cuanto a esto de la convicción. Y recordar, porque eso pido el doctor José Manuel Restrepo, ministro de gobierno, el gobierno Duque, ministro de comercio del gobierno Duque en ese momento, fue bastante equilibrado, doctor Fernández. Ahora, entra el salario y la verdad es que con esta inflación uno no se puede quejar del aumento del salario, ojalá se pare la inflación. Pero es que este año empieza la reducción de la jornada de trabajo, una ley que yo propuse y estimulé. Fue como la ley de salida al Congreso a la que me obligó, a la que me obligó esa injusta decisión de un sector de la Corte Suprema de Poder, que empieza la reducción de la jornada de trabajo. Entonces yo diría que lo grave es dar beneficios laborales y al mismo tiempo sumar los impuestos. Una reflexión que tiene que hacer el país es que es mejor beneficios laborales o impuestos. Yo creería que es mucho mejor el dinero para los trabajadores que para dar impuestos. Es mucho mejor un peso de más al trabajador, un peso de más impuestos. En una economía paterna eso se requiere. El problema es que ahora tenemos una combinación de más impuestos. Y es lo que nos costuma. Ahora hablamos de restaurantes y hoteles. Más a valor especial, más tasa de interés. Entonces eso puede afectar mucho el empleo. Yo es que quisiera en este último programa en el SNN de la Hora de la Verdad dejarle a sus oyentes que van a seguir en internet, buscando cómo se conectan en internet. Y darle la reflexión que es mejor pagarle un peso en banca a los trabajadores, un coño más impuesto. Entonces cuando uno, yo no soy economista, soy curioso, preguntón, preguntón. Yo le pregunto mucho a los unos, a los otros, ¿qué hago, sabe? Entonces, esas dos grandes percientes de la economía, lo que llamaron el liberalismo y los que vienen del socialismo. En el primero se premiaba el mercado y en el segundo al Estado. Pero el mercado lo asociaban solamente con el empresario. Hoy día que nosotros tenemos que hacer una asociación diferente. Hoy tenemos que asociarla con la economía privada para enfrentarla a la economía estatal. La tenemos que asociar con la dupla empresario-trabajador. Yo creo que esa es una gran diferencia. Entonces hacer este lanzamiento, ¿cuánto mejor? ¿Cuánto mejor? Que el empresario pague menos impuestos y el trabajador reciba más salario. La pregunta es, ¿quién maneja mejor el dinero? ¿El Estado del sector de impuestos o los empresarios que puedan invertir en los trabajadores que mejoren sus condiciones? Eso lo maneja mucho mejor la dupla del empresario y del trabajador que el Estado. Eso es un tema no solamente filosófico, biológico de condiciones. Yo creo que es práctico, doctor Hernández. Yo sí creo que hay que hacer mucha pedagogía para que en favor de estas fechas con un amplio sector nacional. Entonces a mí me preocupa lo que más de los trabajadores es un medio de creación de aumento de impuestos. Ahora, por supuesto, vienen unas reformas muy preocupantes de pensiones, de laboral, de salud. ¿Hasta dónde van a llegar en los laborales? Y entonces hablemos de dos posibilidades laborales. Una es la de mejorar la remuneración, la seguridad social. Otra es la de estimular el empleo. Entonces, si no se puede trabajar mejor, si no se puede trabajar en la madrugada, por todas las restricciones que tengan imponer, eso no ayuda a los trabajadores ni al empleo. Lo que hay que hacer es no insistir en esa rigidez. Lo que hay que insistir es en buena remuneración, en posibilidades de emprendimiento para los jóvenes, que en un marco de un Estado austero y con menos impuestos. Yo creo que esta es una combinación bien importante. Y volviendo a lo único, a mí sí que me preocupa, o sea, la remuneración en los restaurantes, porque es esto que a los visitantes dicen, miren, los aviones llenos, los restaurantes llenos, los hoteles llenos, pero todos los que van a ir hasta el 30 de diciembre. Y hay que nada, el antiguo poder, que son los pequeños, con la gasolina, con los restaurantes, etc. Y me acuerdo usted lo que soplenó los restaurantes y los hoteles de la pandemia. Entonces, esto, esto que estamos empezando a abrir, tiene unas señales delicadas. Por supuesto, el gobierno exige el país endeudado. Yo diría que el endeudamiento es solamente contra la pandemia, pero también son un Estado gigante. El Banque Central, el gobierno Santos, y no sé por qué. El gobierno Duque no exiguró ese Estado gigante. Cuando una tesis fundamental de esta colectividad ha sido el Estado autodobrocrático para poder crecer el Estado en lo social. Yo veo todas estas preocupaciones. Y como hoy no tenemos manera de influir en nuestra concepción filosófica, es mejor el ingreso en manos del trabajador y del empresario que el ingreso en manos del Estado. Es mejor el Estado social de infraestructura que el burocrático. Yo diría que nosotros tenemos que insistir en un remedio oportuno para la economía. En un preventivo, antes del curativo. Están hablando de la salud preventiva. Sin destruir la ley, ¿quién se puede avanzar en salud preventiva? Hablemos de economía preventiva, doctor Fernando. Yo creo que hay que hacerlo. Ya hay unas señales suficientes para evitar que esto sea grave. Por eso, no por hacer el populismo. Como algunos dijeron, nuestro partido ha dicho, si bien el ideal no es reducir el IVA, por lo menos ahora se necesita algo que contrarreste las tendencias de esta aceleración de la economía. Que puede llegar, llevar, llegar a un cuadro clínico de parálisis económica, aumento del desempleo y continuación de la instalación, que sería un cuadro clínico muy grave. Pero hay que ir y ahora, la verdad, siempre ha dado la oportunidad y yo la agradezco. Es un muy cantón porque el país me ha llamado, me ha dado hora para hablar de estos temas. Yo no he vuelto a hablar de ninguna de mis obras amables, de los cristianos, de los programas de internet. Pero, doctor Fernando Londoño termina un ciclo, yo no he deseado empezar a otro internet. Me ha hecho el honor de hablar hoy, yo, si quiero, pues el nombre, pues esa gente que se le rima a uno y le dice, escuchamos al doctor Londoño, lo yo esta mañana, cuando le damos a los alumnos los agradecimientos, las felicitaciones, porque es un esfuerzo incánico, incánico, propio de maristanes superiores. Ay, presidente, hay que hacer todo el esfuerzo. La patria vale todo, el bienestar de los colombianos es la condición para tener una patria grande, una patria productiva, una patria generosa para todos. Presidente, esperamos seguir hablando con usted. Usted le tiene que hablar al país. Usted siempre le dice cosas importantes, cosas trascendentales, sin pasiones bajas, sin intereses mezquinos. Señor presidente, Álvaro Uribe, hemos tenido el placer y el honor de defender su programa de gobierno, la estructura de su pensamiento, las proyecciones que usted tiene para este país en 4.621 ocasiones, porque no hemos perdido un solo día para defender lo que vale más del porvenir de Colombia. Señor presidente, adelante con sus campesinos, porque esa es su misión, esa es la vida que a usted lo llena y esa es la vida que le da vida a la República. Señor presidente Álvaro Uribe, un abrazo muy estrecho y muchas gracias por acompañarnos estas 4.621 veces. Muchísimas gracias, presidente. Deben estar en un minutico más. A lo que quiera, presidente. Es de esta carretera, una persona, escuchándolo, me hacen señas y me traen un café muy agradable, que le den la salud y que lo quieren mucho. Según a los jóvenes, doctor Fernando, a los jóvenes, una 4.621 programas todos los días. No los haces, sino una persona que estudia y estudia y estudia y tiene todo el juicio como Fernando Londoño. Yo quiero a los jóvenes decirles que digan el ejemplo de estudio, de dedicación, de juicio de Fernando Londoño. Y ayer pensaba en tele para decirle a la juventud. No lo respetó solamente como el publicista, emocionó a nuestra generación, a los otros jóvenes, sino como el ejemplo de rectitud. Tele con drogas no habría podido ser la figura que fue. Entonces, terminemos con esto. Una de las felicitaciones a usted, con ponerle a usted ejemplo ante los jóvenes, con una cifrita, 4.621 programas, con erudición, con estudio, con dedicación. No los haces, sino a personas, una persona constante, estudiosa, concentrada, de las mejores costumbres. Jóvenes, recuerden también las buenas costumbres que tenés. Doctor Fernando, buen día, buen año a tu familia. Y por colaboradores de la ONU, la verdad, ha sido muy importante este experto democrático. Durante este año, dono el aprecio, el trabajo de los grandes maristales. Muchas gracias. Buen día. Gracias, señor presidente. Buen día. Y bueno, usted se lo merece todo, pero el país se merece tener un hombre como usted. Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia, presidente de ayer, de hoy, de siempre, estuvo con nosotros en un reportaje sencillamente espectacular. Para guardarlo en el corazón, para llevarlo en el corazón, para que no lo olvidemos. Colombia, su fuerza está en el que trabaja, en el hombre sencillo, en el hombre humilde, en el hombre productivo. Ahí está el porvenir de Colombia. No en un estado grande y petrofiado, que se lleve todos los esfuerzos de la nación y que termine destruyéndolo todo. Álvaro Uribe Vélez, presidente de... Álvaro Uribe Vélez, presidente de la 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 Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez, presidente de la 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 Uribe Vélez. Gracias.